¿Qué recomendaría yo a padres e hijos? Yo creo que en principio acordar, negociar. Todos de alguna forma hemos sido muy atraídos, seducidos por lo que llamamos nuevos medios, le llaman las redes sociales, pero por todo este nuevo espacio que ha expandido otras capacidades de nuestras relaciones. Que acordemos, que definamos en grupo, en colectivo, que sí se dialogue mucho, ¿qué implica tener un aparato? ¿Qué implica poder interactuar en casa? ¿En qué momentos sí? ¿En qué momentos no? ¿En qué momentos tenemos la libertad de hacerlo individualmente? ¿Para qué puede potenciar también el bien común? ¿En qué nos puede ayudar? ¿En qué puede contribuir para mejorar nuestras prácticas? Te diría a los padres, también a los hijos, que aprendamos mucho, que construyamos muchos espacios de vínculo, espacios de una relación más profunda, en tanto que aprendamos a ponernos de acuerdo cuando sí estos aparatos aparecen, o parece ser que han llegado de repente, pero en algunas familias son parte de la historia. Entonces sí acordar cómo definir nuestras reglas, nuestros patrones, nuestras formas de relación para el bien común de la familia. ¿En qué momento o de qué manera la falta de comunicación o la ausencia de comunicación puede ser una forma de violencia? Y sí, los silencios, sí lo que le llamamos nosotros la ley del hielo y ese tipo de cosas, pueden ser, y así otras cosas pueden parecer que no hay comunicación. Sí hay, sin embargo sí está contribuyendo a un tipo de violencia, un tipo de afectación al grupo. No aporta nada al fin del grupo para sus niveles de bienestar y sus formas de bienestar. Si hay algo que va en contra de eso, ahí sí puedo decir yo que afecta, y ahí sí que la comunicación que se practique está afectando. Y esto puede ser expresada, si manifiesta, con palabra, con voz, con acciones o con silencios también. ¡Gracias!